Hay pocas cosas que me hacen sentir como si volvieran a ser Por eso quiero confesarte algo importante Recuerdo bien el momento cuando me diste el secreto Que guardabas en tu corazón Hey, casi mira como tienes a mis pupilas Hey, casi mira sobre todo cuando me miras Casi, casi te tengo gusto donde te quiero Y cuando te tenga te daré todo mi amor La juventud moderna solo busca un instante de placer Pero lo que quiero contigo es mucho más sincero Ser un instrumento de tu paz De tu éxito y tu felicidad Puedes ver la verdad en mis ojos Hey, casi mira como tienes a mis pupilas Hey, casi mira sobre todo cuando me miras Casi, casi te tengo gusto donde te quiero Y cuando te tenga te daré todo mi amor Chau, chau, chau Chau, chau El mundo sigue girando No se detiene ni por ti ni por mí Los años seguirán pasando Y quiero pasarlos con alguien como tú Yo solo estoy tratando De decirte lo que yo siento Lo que me guardo en mi casa fuerte Y en tus manos está el corazón Y en tus manos está el corazón Cuando me miras Casi, casi te tengo Todo de mi quiero Y ahora que te tengo Te haré todo mi amor Te haré todo mi amor